Nos metemos nuevamente en el conflicto bélico y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. En este caso, Estonia quiere presionar a Vladimir Putin, al presidente de Rusia. Recordemos que ya Rusia ha recibido sanciones de Occidente, de varios países. Pero bueno, ahora llaman a la primera ministra de Estonia como la nueva dama de hierro de Europa, porque no está dispuesta a ceder ante Rusia. La primera ministra, que se llama Kaya Kalas, cree en una respuesta contundente para frenar la guerra de Ucrania. Y su país lo está demostrando. En términos de porcentaje del PBI, es el que más ayuda a Kiev, a Ucrania. Y en su papel de halcón dentro de la Unión Europea en su postura contra Rusia, llevó la voz cantante en medidas como prohibir la entrada a los turistas rusos, incluso a los que ya tienen visa emitida por el país. Lo que dijo la primera ministra de Estonia es que visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano. Los viajes aéreos desde Rusia están cerrados. Significa que mientras los países emiten visas, los vecinos de Rusia van a llevar la carga. Es hora de acabar con el turismo de Rusia a horas. Ahora es lo que escribió justamente Kaya Kalas, primera ministra de Estonia, en su cuenta de Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!